Muy buenas, aquí Chiquemarín y hoy vamos a probar platos con agujeros. Todo el mundo lleva platos con agujeros en el set, todo el mundo lleva platos con agujeros. Pues es que nosotros también tenemos un montón de platos con agujeros. Y en el siguiente vídeo vais a poder probar nuestros Trash Crashs de 18 de todas las series. Desde HCS, Classic Custom, Classic Custom Dual, Classic Custom Dual, Dark, Pure Alloy y todos los Bysons. Seguro que alguno os mola y seguro que alguno acaba en vuestro set. ¡Dale duro! Trash Crashs de 18 de todas las series. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.